Hoy está llegando la salida al carnaval Rojo, rojo, rojo y blanco son los colores de pura fe Rojo, rojo, rojo y blanco son los colores de mi pura fe Palma, 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 palma Palma, 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 palma Y es el viento por aquí, saludo ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Falma! 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 ¡Sincentores! ¡Los Perderos! ¡Latería Puebla Fichera! ¡Bajo de la dirección de un rojo con el rojo! ¡Samba! 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 ¡Falma! 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 ¡Fal ¡Esa! ¡Viva la garrota! ¡Eso es! ¡Puera! 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 ¡Que спасибо! ¡Puera! ¿No? ¡Puera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puera! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.